En este vídeo vamos a derivar una raíz cuadrada de una manera muy sencilla, utilizando simplemente una fórmula Para derivar una raíz cuadrada podemos utilizar la siguiente fórmula La raíz de v es igual a la derivada de lo de adentro, que es la v, entre dos veces la misma raíz que teníamos En este caso nuestra v es lo de adentro de la raíz, es decir, v es igual a 7x menos 2, así que simplemente sustituimos en nuestra fórmula Entonces vamos a tener la derivada de lo de adentro, que es 7x menos 2, entre dos veces la misma raíz que teníamos en un principio El siguiente paso va a ser derivar lo que tenemos aquí arriba, derivada de 7x menos 2 La derivada de 7x es 7 y la derivada de menos 2 es 0, así que nos queda como resultado simplemente un 7 Y lo de abajo lo seguimos pasando igual, dos veces la raíz de 7x menos 2 Este es el resultado de derivar esta raíz, como ven, es un procedimiento muy rápido, utilizando esta fórmula Que es muy fácil también de aprenderse Intenten ustedes aplicar esa fórmula para derivar la siguiente raíz Y en el próximo video les muestro la solución Si les gustó el video den like y comenten si tienen alguna duda o sugerencia Muchas gracias We han Future Quora si usted tiene alguna duda o sugerencia